Sí, lógicamente que había tensión y Colo Colo salió a jugar un partido sin mucho que perder. Me parece que es mucho más fácil jugar de esa manera. Pero por otro lado es más lindo estar en la situación que estamos nosotros, así que vamos tranquilos. Entendemos que Arrata no se jugó bien, que tenemos que acortar el momento. Con un equipo que juega cada vez mejor, que está volviendo a su nivel. Pero bueno, nosotros hoy no llegamos tanto, pero sí convertimos y dejamos nuestra valla en cero, así que ganamos bien. ¿Qué te pareció la actuación de México? Bien, como siempre. ¿Tú no superiores a los votos? ¿Cómo? ¿Tú no superiores a los votos? Yo creo que estuvo parejo. Estuvo parejo, marcamos la diferencia donde hay que más calma. Te repito, es un partido difícil de analizar porque cuando hay dos equipos que se juegan, cuando hay un equipo que se está jugando lo que estamos jugando nosotros, con la semana que vivimos, con la presión que tenemos encima de nuestra gente hoy, del resultado de ayer, de varias cosas, es muy distinto a otro equipo que juega contra esa responsabilidad. Esa es mi opinión. Me parece que Colo-Colo lo hizo muy bien en el primer tiempo. En el segundo ajustamos unas cosas tácticas con respecto a la presión en la salida de ellos. A partir de ahí creo que el partido se emparejó. Pero de igual forma, siento que en el primer tiempo tuvieron más posesión. Creo que los que más tuvieron la pelota fueron Vilche y Mena. Entonces, si hay alguien, los hachos del equipo rival, si hay alguien que la tiene que tener, prefiero que sean ellos. ¿Y qué piensas los de este punto de juego? ¿Ah? ¿Y qué piensas los de este punto de juego? Estamos iguales que el partido. Sí, estamos con las mismas chances que ellos. Estamos iguales. ¿Y mínimamente era importante? Sí, mínimamente bien, pero son los mismos tres puntos. No tienen un punto de más por estar por haber ganado un clásico. ¿Llegan bien al partido en Calera? Sí, llegamos bien. Va a ser una lucha hasta el final. Independiente de quién sea el campeón, por lo menos nosotros vamos a la lucha hasta el final. ¿Y el partido en Calera? ¿Tan complejo que ya hasta los últimos minutos? Sí, porque había sido una semana complicada, sabíamos que iba a ser fácil. Siento que ellos de buena manera jugaron un poco con nuestra, entre comillas, obligación de tener que educar el partido muy arriba. Y nos manejaron bien en el primer tiempo y con bastante menos posesión. Pero de a poco el equipo no perdió la calma y eso es lo que me deja contento hoy a mí. Se ganó los machos este partido y lo ven. ¿Tienes que llegan al 100% para estos últimos partidos? ¿Todo lo mejor no vieron? Totalmente. Estamos bien. El hoy nos vino muy bien. Y a diferencia de lo que se puede pensar, lo de la semana pasada nos hizo bien. ¿Te ha ayudado el anímico? Sí, seguro. ¿Y se va con la primera vez? Sí, por eso digo, llegamos bien. Vamos a ver cómo nos recuperamos, las lesiones, las suspendidos, pero en lo demás estamos bien, vamos a luchar hasta el final. ¿Parece inminente un partido final? No, todavía no. Hay que ganarle una vaquita más y después pensamos en ese día más. Algunos decían que lo han conversado, que es una posibilidad que existe, pero ¿te parece que es lo más justo por cómo han venido en este semestre los dos equipos? Si tú me hacía elegir, yo prefiero no jugar esa final. Quiero la halaga que ganemos antes. Pero bueno, si le ganamos a Calera vamos a tener la opción de jugar una final. ¿Da la sensación, Milo, pensando en que no van a perder el día para el próximo partido? ¿Qué en este equipo más allá de que entro, salen los dos, porque se mantiene todo igual? ¿Puede el partido de Manzano? ¿Menece? ¿Tenaba la duda con Reyes? La verdad es que es un partido aparte para Manzano. Me parece que es un muy buen partido nuevamente. Es muy buen partido con O'Higgins, que jugó. Y en el segundo tiempo hablaré que Marco Baispuy está jugando muy bien también. Es difícil entrar en un partido así. Tener que sufrir a un jugador importante. Es un partido cerrado, un partido campeonato. No me preocupa por eso, que se juegue en Calera, porque ellos querían jugar en la Calera, les dicen que jueguen en Quillota, los querían en Santiago. Parece que es Quillota. Nosotros no somos locales, entonces no te puedo decir, pero nosotros jugamos donde no juegamos. Sí, no hay otra. ¿Era muy injusto para O'Higgins que se jugara en Santiago? No sé, pregúntale a ellos. Ellos dicen que sí. ¿El Cabro tiene que defender la localidad o donde quiera jugar? Calera es la que tiene que seguir acá. Tampoco me parece justo que cada uno juega en su estadio, lógicamente. Pero tampoco me parece tan bueno que se pueda jugar con 2.500 personas. ¿A mí cómo van llegando a los machos y vía? Yo pienso que sí. Tuvimos que aguantar el momento. Creo que era... Se pusimos en capié. Al principio que era un partido donde el plan tenía que estar durante los 90 minutos y no durante 45 como fue la semana pasada. Mi sensación fue esa. El equipo aguantó bien como lo tuvo que aguantar. Sufrimos, pero todos juntos no tuvimos que sufrir. Y bueno, es un juego más inteligente y certero a la hora de feliz, nada más. ¿Lo sorprendió este Colo-Colo? No, creo que ellos sabíamos que venían jugando mucho mejor y creo que es un equipo que está en alza, lógicamente. Creo que les jugó mucho a favor, que la responsabilidad era nuestra hoy. Poder jugar con mucha más tranquilidad. No pudimos en los primeros minutos o el primer tiempo presionar como quisimos presionar. Pero después sí en el segundo, cuando hicimos un movimiento táctico ahí, que creo que fue fundamental. Sí lo hicimos y creo que en el segundo tiempo, no recuerdo, pero con lo cual ya salimos jugando con la claridad que hizo en el primer tiempo. ¿Cuál fue la instrucción que le dio Martín Lázaro en este tiempo? No, es que tenía que ser igual, que la presión nuestra estaba siendo un poco, llegábamos a destiempo todos, porque Vecchio se metía con nuestros centrales y nuestra contención lo seguía hasta allá y entonces nos hacíamos un equipo muy largo. En el segundo tiempo tratamos de saltar un poco más a Vecchio, así Manzano podía presionar un poco más con los delanteros y funcionó bien. La política de Católica, donde les pongan el estadio, van a jugar nomás, aunque sea en Santiago, en Calera. No tenemos otra opción, nosotros los jugadores de equipo jugamos donde nos programan. Así de simple, no hay nada. ¿Se ven este sábado celebrando o esperando una final de media matemática? Nosotros yo me veo ganando primero, hay que ganar y eso nos va a dar la posibilidad de jugar una final. Sí lo veo. Muchas gracias.